El municipio de Ciudad Valles estudia varios proyectos para reducir el número de neumáticos confinados en el relleno sanitario y evitar que terminen en ese espacio en espera de que empresas interesadas los puedan reutilizar. Las llantas son un problema debido a que tardan hasta 500 años en degradarse, por lo que se convierten en un verdadero peligro para el medio ambiente, ya que en promedio llegan más de 100 dentro de las actividades de saneamiento. El director de los servicios municipales de salud, Manuel Guerrero Camacho, destacó que la quema de llantas en cementos mexicanos no se ha podido lograr, luego de que hay un proyecto en el que se pueden usar para la combustión en el proceso del cemento. Por ese motivo no han podido entregar las que quieren sacar de confinamiento para que no sea contaminante de ríos, arroyos o canales. Con información de Darío Almazán, El Mañana Multimedios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!